Hola, buenas nuevamente. Aquí nos encontramos donde es la parte del cementerio al lado de arriba. Se nos informaron de que esta calle ya está lista y preparada para tirar el asfalto. Ya la tienen bien compactada y todo. Aprovechando que van a pavimentar la calle, también van a pavimentar lo que es esta calle que dirige al cementerio de los rillitos, que es este. Y también el de la estresura, que es el otro de la entrada. Pues como todos saben, en tiempos de lluvia, en esta calle se hace un poco difícil subir los carros, autos, todo eso. Y pues es necesario, por lo que quedan aquí por la parte de arriba. Pues por eso mi comunidad se pudo recordar dinero para poder también hacer esta parte con asfalto. Para que quede bien y no se molesten los tiempos de lluvia y puedan subir bien libremente. Así que, ese es el informe de hoy. Vamos a ir a tirar otro videito de ahí abajo también para arriba. Para que puedan observar bien que ya está listo solo para el asfalto. Para que puedan observar bien que ya está listo solo para el asfalto, que ya está listo solo para el asfalto, que ya está listo solo para el asfalto. Para que puedan observar bien que ya está listo solo para el asfalto. Bueno, aquí ya los encontramos en la parte de abajo. Como pueden ver, pues la asfalto es un poco empinada. Y pues, por motivos de eso, una lluvia para los carros era un poco difícil el acceso. Pues ahora va a quedar mucho mejor. Vamos a hacer una sola conexión con el pavimento que va a quedar del lado de la calle. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.